¿Sabían que en esta temporada de feria es el mejor momento para ir al cine? Debido a que hay grandes promociones y sobre todo excelentes películas. ¿No? No, 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 no. ¿No? El que se han construido, se caer. Y de los cielos de la vida, se construir un mejor mundo. ¿Qué hacemos? ¡Los enfrentamos! Hoy nos encontramos en un cine muy cómodo y sobre todo de fácil acceso, Cinépolis La Gran Plaza, donde puedes venir a disfrutar de una película en compañía de tus familiares o, ¿por qué no? Con los amigos. ¿Qué creen, amigos? En Cinépolis La Gran Plaza tenemos invasión de boletos. Compra tu boleto y te regalan otro para que regreses el día que tú quieras, de lunes a viernes hasta el 17 de marzo en la vigencia. Lo mejor de todo es que lo puedes cambiar en cualquier Cinépolis de toda la República. Está genial, ¿verdad, Enrique? Está genial esta promoción, amigos. Vienes a Cinépolis La Gran Plaza, compras tu boleto, entras al cine y tienes otro para poderlo canjear en cualquier otro Cinépolis. Regresas aquí a La Gran Plaza. Muchísimas gracias, amigos. Hasta luego, que se diviertan. Gracias. Por ahí dicen que venir al cine y no comer palomitas es no venir al cine. Y déjame te platico que Cinépolis La Gran Plaza tiene una excelente promoción. Solamente pagas 39 pesos por la cubeta. ¿Y qué crees? Te llevan las palomitas. ¿A poco no está súper padre? Excelente promoción la que tiene su programa Noches de Feria y Cinépolis La Gran Plaza. Así es que vamos a aprovecharlo. ¿Pero qué creen? Yo quiero un café. ¿Vamos? Pues vamos. Chau. Chau.